Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y nos encontramos revisando el problema de la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro y el por qué no se puede registrar todavía hoy 11 de enero Revisando y investigando un poco nos encontramos con este comentario de la plataforma oficial Jóvenes Construyendo el Futuro que establece que no se desesperen y que de por favor se mantengan atento a la plataforma ya que el miércoles 13 de enero se van a abrir las vacantes para las vinculaciones por lo tanto ustedes pueden tomarse con tranquilidad este día ya que no habrá registro en la plataforma hasta el día miércoles según la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro Pues bien, aquí tenemos esta información Lo tenemos y como pueden darse cuenta es la plataforma oficial Jóvenes Construyendo el Futuro Así que no tiene caso que continuemos o que continúen ustedes atentos en la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro para el día de hoy 11 de enero o para el día mañana 12 sino hasta el día 13 de enero ya que será ese día ustedes podrán realizar su registro Cuando tratamos de ingresar el problema que nos aparece es el siguiente Es el siguiente estimado Jóvenes hemos superado la meta de nuevo ingreso para este periodo te pedimos estar al pendiente de tu plataforma No se desesperen, esto no significa que van a quedar fuera sino que aún no han aperturado el sistema Por lo tanto, el estudio previo será hasta el día 13 de enero 13 de enero es decir, en dos días más Estamos a 11, 12, 13 El día miércoles hay que estar atento en la plataforma Pero por mientras, ustedes pueden estar revisando algunos videos que ya hemos subido en el canal Convocatorias México Hemos subido algunos videos que considero que les va a ser de utilidad Tanto para becarios como para Becarios aprendices como para aquellos que quieran registrar su negocio Recuerden que no es necesario estar dado de alta en el SAT Nada más escriben Jóvenes Construyendo el Futuro 2021 Y este es el video que subí el día de ayer Porque se supone que hoy habría una plataforma Pero hay un nuevo comunicado No oficial como tal, sino simplemente un comentario Que hace pues la página oficial El programa Convocatorias Construyendo el Futuro Lo hace en su página de Facebook Que estén al pendiente el día miércoles De igual forma, vamos a estar investigando el día miércoles En caso de que no permitan todavía realizar el registro Vamos a estar investigando para que Le pasemos nuevamente la información lo más antes posible Ustedes se van a Convocatorias México Listas de reproducción Se van aquí donde dice reproducir 7 videos Y este es el video Este es el video donde estamos explicando prácticamente paso a paso De cómo ustedes pueden realizar su registro En la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro Principalmente para aquellos que van como becarios En este segundo video Es para aquellos que quieran registrar algún negocio Empresa Vamos a alertarlo Este video comienza El video tutorial como en el minuto Por acá Como en el minuto 1.41 más o menos Aquí está el video tutorial Aquí comenzamos Entonces prácticamente cuando se encuentre Se encuentra habilitada la plataforma Realmente lo único que va a aparecer Es que les va a permitir realizar su registro por acá ¿Vale? Así les va a aparecer Ustedes tendrán que llenar su información Pues bien Este video Recuerden que Este conjunto de videos Se los voy a dejar en la descripción de este Y en el primer comentario Para que ustedes Pues se vayan informando De qué documentos van a necesitar Y si lo van a quedar escaneado O con fotografía Pues bien Entonces vamos a subir este Y nos vemos próximamente En Convocatorias México Y estén atentos En la plataforma Jóvenes Construyendo Futuro De todos modos En la página ElDerecho.online Estaremos informando En caso de algún cambio Y es todo Y nos vemos próximamente